O tierra boliviana te dedico a mi cantar Para que pronto tenga la tierra del litoral O tierra boliviana te dedico a mi cantar Para que pronto tenga la tierra del litoral Oh Bolivia primorosa, tú tendrás salida al mar Lo que a ti te pertenece, no te lo pueden quitar Oh Bolivia primorosa, tú tendrás salida al mar Lo que a ti te pertenece, no te lo pueden quitar Bajo este hermoso cielo quisiera yo vivir Allá con un rinconcito para feliz morir Bajo este hermoso cielo quisiera yo vivir Allá con un rinconcito para feliz morir Oh Bolivia primorosa, tú tendrás salida al mar Lo que a ti te pertenece, no te lo pueden quitar Oh Bolivia primorosa, tú tendrás salida al mar Lo que a ti te pertenece, no te lo pueden quitar Bolivia primorosa, tú tendrás salida al mar Lo que a ti te pertenece, no te lo pueden quitar Oh Bolivia primorosa, tú tendrás salida al mar Lo que a ti te pertenece, no te lo pueden quitar Mi barquito velero pasaré yo con mi amor Mi barquito velero pasaré yo con mi amor Con un paquete de ron para el gran libertador Oh Bolivia primorosa, tú tendrás salida al mar Lo que a ti te pertenece, no te lo pueden quitar Oh Bolivia primorosa, tú tendrás salida al mar Lo que a ti te pertenece, no te lo pueden quitar Lo que a ti te pertenece, no te lo pueden quitar Lo que a ti te pertenece, no te lo pueden quitar Gracias.